Amigos, quiero aprovechar este pequeño minutito para agradecer a la vida, porque realmente la vida me ha puesto en este hermoso lugar, que de hecho siempre dije que no me gustan los pueblos y las montañas, pero esto es algo asombroso, que se vive una sola vez, y como dije al principio, desde que llegué a este pueblo, a veces es necesario hacer cambios en tu vida, cambios que no sabes si son para bien, de hecho me estoy sintiendo muy bien en este lugar, por eso es que siempre les muestro lugares tan maravillosos como estos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Johan, para los que no me conocen, y esto es Caminando con Jack. Mis queridos amigos, hoy estoy más que contento, porque de hecho a pesar de que estuvo nevando, salió un poco el sol, algo que me da la oportunidad para poder mostrar a ustedes estas bellezas que tenemos aquí detrás. En este momento me voy a dirigir hacia Micropápico, que es un pueblito, o sea que está bien cerca de aquí, a unos .1 kilómetros, o sea que me va a tocar caminar unos 30 minutitos para llegar hacia allí. Amigos, nos estamos viendo, me queda este camino, como pueden ver aquí, tenemos que tomar esta carretera para llegar a Micropápico. Vamos hacia allá y les voy a explicar todito. Chicos, estos paisajes están increíbles, espero que les estén gustando mis vídeos, porque a mí me da mucha satisfacción poderles mostrar todos estos lugares tan hermosos. Miren cómo está esta montaña en el día de hoy. Está bien, pero bien blanquita, porque anoche estuvo nevando. Nos vemos ahora en unos minutos, amigos. Queridos amigos, como podéis ver, allí es Micropápico. Les voy a agrandar un poquitito. Como se ve, no está tan lejos. Amigos, ahora estoy caminando por esta vía, como podéis ver, y algo que me sorprende, miren este arroyuelo, que interesante. O sea, esta agua viene cayendo de la montaña, totalmente cristalina. Miren chicos, disfruten de esto. Y como nos indica esta señal, no tengo idea de lo que dice allí, o sea, del significado en griego, pero por el significado, la señal que nos dice aquí, es que podéis beber de esta agua, amigos. Y bueno, quiero que vean que he venido subiendo toda esta vía. Como podéis ver, allá está la carretera, o sea, la vía. Vamos a agrandar un tantito más. Y he venido subiendo todo esto, porque Micropápico está más alto que Pápico, amigos. Ya me queda poco, ya estamos llegando. Amigos, sean oficialmente bienvenidos a Micropápico. Como podéis ver, tenemos la señal aquí, que nos dice que ya estamos en el pequeño pueblo. Amigos, Micropápico, o Pequeño Pápico, es un pueblito que está construido en las laderas de Tinfi, y también pertenece al municipio de Zagori. Está exactamente entre los límites del Parque Nacional Vicos. También estuve investigando en internet y tiene una altitud de 950 a 960 metros. Por eso es que les comunicaba hace unos minutitos anterior que está en un punto más alto con respecto a Pápico. Algo que nos da mucha vista, o sea, como por ejemplo, a la montaña Astraca, que es esta que siempre le estoy mostrando. Y obviamente ahora le estoy diciendo el nombre porque no lo recordaba. Una vez que pasas la señal que dice que estás en el pequeño pueblo, puedes ver dos vías. O sea, puedes tomar esta vía y también esta que nos va a llegar a Pápico Tower, o sea, Pápico Torre, que es este hotel, restaurante, café, bistró, que podemos ver ahí delante. Y también si vienes en el coche, puedes tomar esta vía. Creo que esta vía viene siendo para caminar. Ahora vamos a ir hacia allí e investigar un poco. Amigos, quiero que vean este pequeño pasadizo. Algo que me llama la atención, al igual que aquí en estas escaleras. O sea, que todos son pasajes muy pequeños. Un dato muy importante que estaba viendo en el internet, que aquí solamente hay, o en el 2011, había una población de tan solo 56 habitantes. Como podéis ver, es mucho más pequeña que la población de Pápico. Recuerden que aquí les voy a dejar siempre el videíto de la semana anterior. También estuve investigando que en este pequeño pueblo se han construido muchas mansiones y casas de piedra. Quiero que aprecien esta casa, que se ve muy hermosa. Ahora voy a tomar este pasaje que me lleva hacia una subida. Amigos como Pápico, también Micropápico, es un pueblo que vive de los negocios de hoteles y restaurantes. Obviamente, toda esta es una área turística, como ya le he comentado anteriormente. Algo que me llama la atención, amigos, aquí podemos encontrar un teléfono público, como lo podéis ver allí. También de este lado tenemos la iglesia de Micropápico y este estacionamiento. Y además de que me llama la atención, este, oh wow, casi me callo, perdonen, este hermoso árbol que está allí en el centro. Chicos, casi me resbalo, disculpen, porque el problema es que miren, estaba caminando por allí y he resbalado al lado de ese coche. Vamos a dirigirnos hacia allí, al lado de este árbol. Y como pueden ver, tenemos este pequeño campanario de este lado, vamos a hablar un poco más bajo porque estoy hablando muy fuerte, con la bandera griega. Y miren la iglesia, qué bonita. Obviamente es algo muy rústico, amigos. O sea, todas sus paredes están construidas de piedras. Y me voy a acercar para que vean, miren, esta gota se ha congelado, amigos, porque hace mucho frío. Y quiero que disfruten de esta hermosa vista. Vamos a ver si el sol me deja poderles mostrar porque tengo el sol de frente. Por allí debajo estábamos caminando hace unos minutitos. Algo muy importante que quiero decirles, amigos, que una vez que llegas a Micropápigo es como un punto final. Por eso es que hasta allí llega la carretera y está este estacionamiento. O sea, que este es el último pueblo. Si llegas a Pápigo y vienes hasta aquí, ya desde aquí no puedes ir hacia otro pueblo. Tienes que retornar para llegar a otro municipio o ciudad. Algo más que me llama la atención es que tanto en Pápigo como aquí he visto esta pequeña pila o regadera. Que vamos a abrirla. Y me han dicho que de aquí puedes beber el agua. Vamos a probarla. Es buenísima, amigos. Y miren qué hermosas las casitas. De hecho, me está gustando este pueblo. Está bien pintoresco y se ve interesante todo construido así de ladrillos. Y miren aquí cómo está todo el techo cubierto por la nieve. Amigos, y este es el pequeño pueblo de Micropápigo. Como podéis ver, es algo muy pequeño. De aquel lado pueden ver lo que es Pápigo y toda esta hermosura de montaña. Mis queridos amigos, y desde Micropápigo estamos despidiendo este video. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Les deseo una feliz semana y muchas bendiciones. Recuerda que cada semana estoy publicando un nuevo video. Recuerda apoyarme y siempre dar tu manito hacia arriba. Y si puedes, dejarme un comentario que me va a ayudar muchísimo. Un fuerte abrazo. Bye, bye, bye.